Me encanta la palabra profética. Me encanta la palabra profética que tenemos escrita. La palabra de Dios. Dime brevemente sobre tu hijo cuando él se fue al cielo. Bueno, eso en realidad se basa en una de las 65 promesas que Dios le dio a los niños. Una de ellas encontrada en los escritos de Isaías, Isaías 54. A todos los niños les enseñará el Señor. Y grande será la paz de tus hijos. Solo hay cierto grado al que nuestra enseñanza puede llevar a los niños. Podemos transferirles ideas de ellos mente a mente, pero esa divina relación tiene que venir de Dios. Y Dios hizo eso por mi hijo cuando creo que tenía cuatro o cinco. Una mañana él bajó de su recámara con su brillo a su alrededor y dijo, Mamá, papá, morí mientras dormía anoche. Y Jesús me llevó al cielo. Y no creo que en realidad muriera, pero él interpretó la experiencia de esa forma. Y me llevó alrededor del cielo y me habló y me dijo cosas diferentes sobre mi vida. Y dijimos, bueno, ¿qué te dijo él? Y bueno, una cosa que él dijo, Jesús dice que no viera programas malos. Y que Jesús le dijo que siempre tuviera compasión de las personas. Y luego él nos miró en realidad intrigado y dijo, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa tener compasión? Él ni siquiera sabía qué quería decir compasión. Y eso nos verificó que no era solo una cosa imaginaria de él. Y le dijimos, por supuesto, que significa amor, que siente el sufrimiento y dolor de alguien más. Pero creo que esa fue una experiencia que marcó su vida. ¿Sabes otra promesa que usaste para tu hija por lo menos un mes cuando ella tenía, me dijiste qué edad, cuando fue llena del Espíritu Santo? Dime sobre eso. Bueno, en Isaías 44, 3 y 4, Dios dice, yo derramaré agua sobre quien tenga sed. Esa es nuestra responsabilidad, estar sedientos de Dios, sedientos por las cosas de Dios. Y Dios dijo, derramaré agua sobre el desierto, derramaré mi espíritu sobre tu semilla y bendeciré a tu descendencia. Y mi hija tenía unos cinco años y ella no había sido llena con el Espíritu Santo. Y comencé a aclamar la promesa después de encontrarla. Cada día lo confesaba, bien Dios, dijiste tu palabra, derramaré mi espíritu en tu semilla y tus descendientes. Y estaba en una campaña en Carbon Hill, Alabama, y ella estaba ahí con un grupo de jóvenes, y yo, yo predicaba sobre la llenura del Espíritu Santo. Ella vino al frente, cayó, habló en lenguas por unos 45 minutos. Ella se metió entre mis brazos, temblando y llorando, y dijo, oh papi, Jesús me llenó, Jesús me llenó. Y eso pasó porque tomé la promesa, creo que tuvo un impacto significativo, creo que eso hizo la diferencia. Pero, pero, ¿sabes qué veo cuando atraviesas tragedias potenciales, bendiciones potenciales? No estás suplicando con, oh Dios, por favor, hay una convicción de que tienes la palabra de Dios. Bueno, por eso es esencial que los padres aprendan esta revelación. Y, abuelos, porque nunca dejas de orar por tus hijos, es debido a que muchos padres oran en desesperación, como dijiste, especialmente cuando un hijo o hija está en la oscuridad. Ellos suplican, ruegan, se lamentan, lloran, oh Dios, por favor, muévete por mi hija, lo que ciertamente no queda sin oírse en el cielo. Pero es mucho más poderoso cuando encuentras aquello con lo cual Dios ya se ha comprometido. Como en Deuteronomio 7, 9, dice, Él es el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman por mil generaciones. Me gusta eso, pero creo que Jesús regresa mucho antes que de mil generaciones. Pues definitivamente. ¡Efectivamente!